¿Sabías que al No Shape November también se le conoce como Movember? El No Shape November es una celebración anual con intención de crear conciencia por las enfermedades de este género, como el cáncer de próstata, y donar lo que se gastaría en las barberías a instituciones contra el cáncer. En el caso de las mujeres, es no depilarse, y si no quieres un look tan salvaje, no hay problema. La idea surgió en Australia en 2009, cuando miembros de la familia Chicagoland Hill decidieron recaudar dinero para la investigación del cáncer, ya que su padre, Matthew Hill, falleció de cáncer de colon en 2007, y en su primera edición participaron 50 hombres. El punto de dejar crecer el vello corporal y facial es sentir lo importante que este es, ya que la mayoría de las personas en su lucha contra el cáncer pierden el cabello, la barba y las cejas, lo cual deriva en cambios en su apariencia e impacta en su autoestima. Ahora ya sabes que es el No Shape November, déjalo crecer. Mi nombre es Laisha Corona y esto fue Es Bueno Saber.